hola familia y estamos en un nuevo vídeo recuerda que en el vídeo anterior te enseñe los cortes básicos de cocina y en este vídeo te va a enseñar cómo implementar todos esos cortes que nos quedaron en un plato exquisito vamos a hacer unos tacos con pechuga con este hermoso paisaje aquí en malta te va a hacer la mejor receta familia y estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro taco recuerden que es un taco de pechuga donde vamos a utilizar una plancha para hacer cocción en método seco y bueno utilizar media pechuga de pollo vamos a utilizar los vegetales que nos sobraron del vídeo anterior lechuga batavia vamos a utilizar este aguacate para hacer un puré de aguacate con limón y vamos a poner un poquito de perejil estas papas las vamos a hacer al papilot envueltas en aluminio con sal pimienta un poquito de aceite de oliva y van a ir a la parrilla que somos arela para ponerlo un poco para gratinar tacos aceite de oliva pimienta y sal comenzamos con las papas vamos a poner la papa en un poco de papel aluminio vamos a poner un poco aceite de oliva sal y un poco de pimienta las vamos a sellar de esta manera así lo vamos a hacer con todas y luego las vamos a llevar a la parrilla continuamos con la pechuga vamos a utilizar solo la mitad hacemos un corte vamos a retirar la parte del lomo el lomito lo vamos a retirar y vamos a dejar únicamente el filete lo limpiamos un poco y para que nuestro filete se hace más rápido lo que vamos a hacer es cortar cortarlo en dos y sacar dos filetes de esta manera obtenemos dos filetes los cuales los vamos a marinar vamos a poner un poco de aceite de oliva para ponerle un poco de sal de igual manera un poco de pimienta listo familia vamos a darle vuelta a nuestra pechuga vamos a revisar qué tal está increíble sellada super lista bien marcada ya le podemos dar la vuelta esta de igual manera las papas son las que dejamos mucho más tiempo porque son las que tienen la cocción más larga por eso las pusimos de primera continuamos con los vegetales a ellos les vamos a poner un poquito de aceite de la parte de la plancha un poquito no mucho para que no se nos vayan a pegar es una cebolla la zanahoria el pimentón comprar un poco de sal y de igual manera la pimienta después de unos minutos ya nuestros vegetales están doraditos ahora lo vamos a reservar continuamos con nuestro puré de aguacate es muy sencillo sólo va a tener tres ingredientes retiramos la pepa retiramos la cáscara un contenedor o cualquier elemento que tengas para hacer puré vamos a macerar ya cuando nos quede en esta consistencia vamos a incorporarle limón sal pimienta un poquito de aceite de oliva mezclamos muy bien y por último vamos a poner un poquito de perejil y ya tenemos todo preparado para nuestro taco ahora vamos a la mejor parte que es emplatar recuerda que antes de servirlo tenemos que cortar la pechuga en juliana hacerles unos cortes para que sea más fácil al momento de comer es una cocción muy importante una cocción en seco una cocción que no va a hacerle ningún cambio inapropiado inapropiado a nuestro alimento es una de las mejores cocciones que pueden haber vamos a hacer vamos a hablar nuestro taco vamos a ponerle un poco de puré de aguacate un poco de pechuga un poco de lechuga de igual manera o de queso si desean pueden ponerle un poco más de aguacate y lo vamos a llevar al flat ponemos una cama de lechuga y vamos a llevar nuestro taco de esta manera bueno vamos a revisar que tal están vamos a abrirlas bien super super bien quedaron listos nuestros papas un poquito de aceite pimienta y vamos a terminar un poco de perejil y hemos concluido con este delicioso plato junto a este hermoso paisaje espero que tú lo hagas en casa que tú lo pruebes también que compartas este vídeo que nos sigas en las redes sociales porque yo sé que tú y yo vamos a hacer cosas increíbles acompáñame ven vamos a probarlo tenemos que probarlo eso está una delicia ven ven acércate que tal vamos a probarlo